Entonces, la única manera de ponerle coto, ponerle fin a la narcopolítica es que todas las autoridades públicas, desde el Presidente de la República, pasando por, por supuesto, los ministros, los parlamentarios, los jueces, todas las autoridades públicas se hagan narcotest periódicos. Esto es lo que proponemos transversalmente con la diputada Ahumada, con la diputada Labra, y es lo que hacemos un llamado, reiteramos un llamado al gobierno que si tiene alguna intención de combatir el narcotráfico, debe poner en trámite y darle urgencia a este proyecto. La ciudadanía tiene derecho a saber si el Presidente de la República y todas las autoridades públicas son secuestrados emocionalmente, políticamente por el narcotráfico o no. No puede haber legisladores que legislan drogados, es incompatible con la función pública y la demanda de prioridad y transparencia de la ciudadanía hace absolutamente necesario que este proyecto que hemos presentado con la diputada Labra, la diputada Ahumada, el gobierno lo tome. La verdad es que nos preguntamos por qué no lo ha hecho ya, por qué no se le ha dado urgencia, qué se quiere ocultar, qué se quiere impedir. ¿No es acaso necesario que la opinión pública sepa si el Presidente de la República y todas las demás autoridades públicas consumen drogas? ¿No es acaso necesario que si es así, sean inhabilitados de inmediato?